¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos la última edición de esta semana de Telediario de 4 Minutos, compartiendo con ustedes, como siempre, nuestros títulos. Viviendas Procrear. Se realizó hoy el primer sorteo de los créditos del Plan Procrear para terminación, refacción y ampliación de viviendas. En Entre Ríos hay más de 3.000 beneficiarios, en su mayoría jóvenes. Incendio en Victoria. Murió María Rosa Bambrila en Rosario. Se trata de la mujer que había sobrevivido al incendio intencional en una vivienda en Victoria, donde murieron otras dos personas. Documentar la baxada. Este material es una realización de comunicadoras de la ciudad de que rescataron la historia de la ciudad a través de archivos y testimonios. Hoy se proyectó para escuelas de manera gratuita e invitan a más establecimientos a sumarse. La banda de la policía está próxima a cumplir 193 años. Es por eso que se ultiman los detalles para lo que será el recital que brindarán el próximo martes en el Teatro 3 de Febrero. Vamos a hacer un recital de música popular encarando todos los géneros musicales, de jazz tradicional, tropical, latino, todo. Así que la gente lo invitamos para que vaya en él. ¿Cuántos años cumple la banda? 193 años. Esta banda que es Patrimonio Histórico Cultural de la provincia está compuesta por 47 músicos profesionales. Se han dado las pautas que ahora la mayoría son gente joven. de 24, 25 años. Músicos profesionales excelentes que nos han llenado de orgullo en todos los Tres Ríos y en el país. El abogado Marcos Rodríguez Allende se constituyó como querellante de los familiares de Diego Betzel, el remisero asesinado en Concepción del Uruguay. Nosotros, más allá de ser querellantes en particular, vamos a colaborar con el Ministerio Público Fiscal, que es el titular de la acción y es el que está llevando a cabo la investigación. Si uno entiende el dolor de la gente, la impotencia de la gente, sobre todo estamos hablando de un joven que trae en su espalda varios homicidios y la gente no entiende por qué estaba escarcelado y se produce este nuevo homicidio. Esto es un tema a discutir que no se lo puede desarrollar en pocos minutos. Ante la posibilidad de lluvias intensas en las próximas horas en la región, la Municipalidad de Paraná amplió el operativo de limpieza en la zona de bajada grande. Se estarían anunciando el servicio meteorológico para este fin de semana lluvias intensas y bueno, lo que estamos haciendo más que nada es reforzar lo que ya venimos haciendo. Esta es la segunda vez que acudimos a bajada de esta zona y estamos limpiando todo lo que tenemos canales cunetas, los cordones cunetas, bocas de alcantarillas y a mi espalda estamos desotruyendo una gran alcantarilla que es la que más ocasiona inundaciones en esta zona. Trabajo similar estamos haciendo en Levenson, al final pegado a lo que es la Escuela 14 y lo mismo estamos haciendo en Barrio del Sol, en lo que es la Plaza del Sol, vamos a seguir con el resto del barrio. Mañana sábado la mínima será de 18 grados con tiempo inestable, para la tarde-noche se esperan lluvias y tormentas y una máxima de 28 grados, el día domingo la mínima será de 20 grados, el tiempo estará mejorando, por la tarde-noche la máxima será de 24 grados con nubosidad variable. Esto fue Telediario de 4 Minutos, que tengan todos ustedes un muy buen fin de semana. Telediario de 4 Minutos